un día más al canal y el día de hoy estamos aquí para presenciar los lanzamientos por levin dream fest listo esta vez en el banner lane viene con schneider con natureza y con cry for nuevamente vuelven a aumentar a schneider no sé por qué no sé si es que santana va a ser mini bien peso que bueno lo sabemos pero todos también yo creo que esperamos que santana se hubiera aumentado entonces pues vamos aquí a darle esto sale primer lanzamiento vamos a ver primera 50 de que pues pinta mal 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 muy mal el primer lanzamiento nada listo vamos con el ssr garantizado aquí hay bastantes opciones de que no salga el de esto entonces vamos por las siguientes 50 de gimbals vale pinta bien muy bien vamos a ver al menos dos por favor dos vamos a ver un napoleón el rojo de augurios de que va a salir el lunes en napoleón verde mover si no azul ya mira mira pues dos rinces ninguno del banner pero curioso no dos rinces vale vamos por la tercera chicos y luego viene la gratis esto o sea también pinta muy bien saber 2 vale uno pascal bueno este pascal no lo tenía interesante este pascal ya tiene bastante tiempo en el juego pero fíjense no lo tenía esto vamos por la gratis vale ya está ya es nuestra cuarta lanza a ver si esta es la vencía o si tenemos que seguir lanzando listo hay que seguir lanzando porque aquí esto es un mierdón vale y no sale nada además de roberto sale nada listo siguiente vamos por la siguiente ronda listo 200 gimbals gastadas en este momento vale no vale no vale nadie malísima esto pinta mal nada que no sale el leen y ahora los tickets para la suerte me dicen acá me gusta lanzar lanzar las todas de seguido la verdad esto vamos con la garantiza hay altas chances de que no salga el el leen listo me gusta que ni siquiera voy a mitos a me gusta cuando hay llamitas nada nada un schneider de daño 1600 vamos para la tercera lanza de la segunda ronda está hablando su vas a ojo vamos viene 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 vamos a ver esto tan hermoso vamos a verlo vamos a verlo ahí está ahí está ahí está ahí está chicos 300 gimbals nuevamente 300 gimbals bueno bastante bien bastante bien por fin un levin dream pesa o sea me hace mucha ilusión tener el nevin dream pesa o sea leín es un personaje que siento que a veces no aprovechan mucho entonces espectacular el leen listo vamos a lanzarla gratis a ver si no sale una segunda copia no estaría mal la segunda copia uff no nada 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 y si no no salió nada chicos va a saltar va a saltar lo y entonces voy a canjear la medalla que nos va a servir es para hacer el desbloqueo listo y adicional en este vídeo vamos a tener unos lanzamientos de tickets esto entonces vamos a lanzar 30 tickets sr y luego lanzamos este garantizado a ver que nos sale listo hablo su vas a e ices rk pues te tuve que decir que te salga y te salió muchas gracias por la suerte chicos muchas gracias hay por la fuerza muchas muchas gracias ya yo con que gaste 300 de equipos por el de y en o sea me parece justo se no tenía tampoco sanetti está bien eso vale uff vamos a vender tiras a vender no es a 7 o 7.5 así me va a tocar vender y que comete de que me sin a ahora se separará la próxima silvia vamos a lanzar otras 10 y el ticket SSR vale listo y lanzamos el ticket el ticket SSR vamos a ver que duplicado nos toca porque si o si eso lo más seguro es que acá haya un duplicado pero pues si es uno útil la verdad que lo agradecería mucho y nos sale un Alberto Rojo listo chicos entonces bueno eso fue todo por los lanzamientos por este videito espero que les haya gustado espero que hayan tenido también suerte aquí en el Dreamfit los que hayan lanzado y nos vemos en un siguiente video donde seguramente estaremos lanzando por Napoleón que sale el domingo 31 listo nos vemos chau chau chau